Hola a todos, soy Juan Medina, matemático, profesor universitario y youtuber de educación. Esto es EduTuber. Soy el EduTuber pionero en el mundo. Empecé a subir vídeos a YouTube en agosto de 2006, como podéis ver en mi vídeo más antiguo de YouTube, Nikan Academy. Todo es posterior a mí. Pues vengo a contaros, después de observar a YouTube durante tantos años, cómo funciona su algoritmo. Ya estáis preparando vuestros comentarios para tirar por tierra todo lo que voy a decir. Me la va a traer floja. ¿Estás preparado? ¡Vamos! Lo primero que tenéis que tener claro es que YouTube no es una organización sin ánimo de lucro. No ha nacido para ayudarnos. Es una empresa, o mejor dicho, parte de una empresa, Google. Y su objetivo es maximizar sus beneficios y que la gente pase el máximo tiempo posible en su plataforma, no en otras. Así, su algoritmo está creado y se va adaptando con ese objetivo. Que vean tus vídeos o los míos les da igual. Lo que les interesa es que la gente esté viendo vídeos en YouTube. Para ello, una buena estrategia es tener youtubers referentes en vídeos de maquillaje, en gaming, en divulgación y también en enseñanza. Pero esto ocurre también en otros ámbitos, como los editoriales con sus escritores estrellas para vender libros, en la industria cinematográfica con sus actores estrella y directores, en la industria musical con las estrellas del rock, del pop, etc. Bueno, eso son estrategias generales de marketing. No es nada nuevo. Lo que voy a contar aquí corresponde a canales semejantes al mío. Contenido educativo de fondo. Un contenido que no sigue modas y que año tras año va a seguir necesitando nuestros estudiantes. Lo que voy a contar puede ser de gran valor para gente que está empezando, para que vean a la larga lo que les puede ocurrir. Esta es mi trayectoria. Observar cómo llegué a un máximo de visualizaciones en el año 2012. Hasta entonces era el puto amo. 40.000 visualizaciones diarias en el YouTube de 2011 equivaldrían en la actualidad a multiplicar por 20 o 30 esa cifra. Por otra parte, sobre 2010 mi canal estaba entre los 10 canales más suscritos de España y tenía solo varias decenas de miles de suscriptores. Esta es posiblemente la razón por la que el número de suscriptores actuales de mi canal sea bastante bajo. En los últimos años no he tenido al algoritmo de cara y han sido entonces cuando los canales más visibles lograban decenas de miles de suscripciones diarias. Mirad en 2013. Un bajón que flipas. Esto es lo que se denomina matemáticamente un ostión. Lo que ocurre aquí es que hay un cambio de caras. Hay que cambiar el escaparate de YouTube y los peoneros en educación, cocina, maquillaje, música, etcétera, lo pagamos. Es muy sencillo. Imagina que alguien que entraba en YouTube en 2008 y veía mis vídeos, entra ahora para repasar y ayudar a sus hijos y le salgo yo. Dirán, joder, ¿todavía está el plasta este aquí? Por muy bueno que seas, en marketing esto no es bueno. Es como el que va a comprar un coche al cabo de 10 años y al llegar al concesionario ve los mismos coches que 10 años antes. Pensará, vaya mierda, lo mismo que hace 10 años. Pues eso ocurre aquí también. En YouTube también hay que renovar caras. Eso sí, ¿en educación se tienen en cuenta criterios académicos? Absolutamente ninguno. Ahora, a partir de 2013, tras el ostión, es como si se estableciera un intervalo donde van a variar mis visualizaciones. Cotas superiores e inferiores. Ya puedes hacer lo que quieras que vas a estar ahí. Es donde te corresponde. Llama la atención ese comportamiento tan homogéneo, ese comportamiento periódico, si es que casi vence a la función seno. A veces le digo a Andrés, si es que tenemos que mostrar esto a nuestros estudiantes como ejemplo de función periódica. Es la vida real. Ya no necesitamos las funciones trigonométricas. Fijaos que llega un momento en que mis visualizaciones empiezan a aumentar. Pero un poco. Llega el coronavirus. Como veis, mis visualizaciones suben. ¿Eso significa que está mejorando mi situación? Pues no. Lo que está ocurriendo es que en YouTube, de golpe, aumenta la demanda de contenido educativo. En mi caso de matemáticas. Y lo que hace es repartir un pastel más grande entre la misma gente. Salimos a más trozo. Hagamos dos. Se mantiene la periodicidad. Es sorprendente como día tras día casi se repiten las visualizaciones, excepto fin de semana, claro, que hay menos demanda. Os muestro las estadísticas de mi canal secundario y su profe. Hablamos de un número de visualizaciones menor, pero se aprecia también ese incremento en las visualizaciones. ¿Qué hay que hacer para mejorar? ¿Crear vídeos mejores? ¿Dejarte la piel? Mi experiencia me dice que no sirve para nada. Podrías grabar una demostración en 10 minutos del teorema Efermat y posiblemente pasaría inadvertida. ¿Puede ayudar llevar tráfico desde otras redes sociales? Mira, yo tengo en Twitter bastantes seguidores y muchas veces envío tráfico desde allí. Si me lo curro, a veces bastante tráfico. ¿Ayuda ello a que mi canal empiece a funcionar o que un vídeo empiece a funcionar? Pues cuando dejas de enviar tráfico se observa que todo sigue igual y que lo anterior solo ha tenido un efecto temporal en la visibilidad de ese vídeo. Después, cuando paras de enviar tráfico, todo sigue igual. El algoritmo de YouTube es más bien un distribuidor de tráfico, para que cada creador tenga las visualizaciones que le correspondan. ¿Hago este vídeo para protestar o llorar? Pues no. En su momento, cuando te das el ostión, duele mucho. Pero al final te acostumbras. Y en mi caso, como no vivo de ello, pues sigues haciendo tus cosillas y te vas manteniendo ahí. Es bastante divertido. Y gracias a YouTube he recorrido el mundo entero y he conocido a personas espectaculares, como Andrés, Damián, Julio o Sergio, y a las que todavía me quedan por conocer. Un consejo para todos, incluido yo. No nos creamos mucho que nuestro éxito en YouTube es por méritos propios. Pero eso sí, hay que aprovechar bien cuando estás arriba por si llega el cambio de escaparate. Para terminar este vídeo, quiero dar las gracias a YouTube por haberme dado visibilidad, la que sea, porque gracias a ellos, estudiantes de cualquier parte del mundo han podido reforzar sus conocimientos matemáticos y complementar su labor y la de sus profesores. Os estoy muy agradecido y os quiero, sobre todo a YouTube Latam, que ha hecho mención a mis vídeos en sus páginas de vídeos educativos para el COVID-19 y estoy muy orgulloso de ello. En la página de YouTube España, no. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, para mí grabar un vídeo así es un esfuerzo enorme. Así que por favor suscríbete al canal, no te cuesta nada y vas a flipar con la cantidad de matemáticas que puedes aprender. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!